Viviana Barbosa Bono, la candidata de Fuerza por México a la gubernatura de Tlaxcala, afirmó que las niñas y los niños serán una prioridad en su gobierno, por lo que presentó sus compromisos con la primera infancia. En sus redes sociales compartió que, de llegar a la gubernatura, instalará y pondrá en funcionamiento salas de lactancia materna. Los servicios de salud y acceso de vacunas serán gratuitos para niñas y niños. Fortalecerá la operación y equipamiento de las unidades básicas de rehabilitación, además construirá 18 unidades más en los municipios. También se comprometió a que la educación inicial y preescolar serán gratuitas, entre otras acciones. Con información de Adán Morales, Ahora Noticias.